Solo diga la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre haya con los ancianos, vaya, el diablo huye, porque el diablo... Hermanos, que el Señor les bendiga, estamos predicando para la honra y gloria de nuestro Señor, así quiero hablar del tema del Señor es nuestro Pastor, que dice así, El Señor es nuestro Pastor y nadie nos faltará, en lugares de que cada pastor ni a nadie hará descansar, hermanos, ¿quién es nuestro Pastor? Nuestro Pastor es el Señor, pero nosotros somos las ovejas, somos como si fuéramos un rebaño y Dios es el Pastor, pero cuando las ovejas tienen hambre, el Pastor va a traer comida y se las da, El Pastor siempre limpia las ovejas, las manchas, como voy otra vez, el Señor es el único Pastor y cualquier animal que quiera comer al rebaño del Pastor, el Pastor siempre cuida su rebaño y Dios, nosotros somos las ovejas, Y mientras que nosotros dormimos, como somos las ovejas, Dios no se duerme, nunca, Él lo está viendo y Él siempre, toda la semana, Él es nuestro Pastor, porque Él es poderoso, Él murió en el Calvario por nuestros pecados, Y los pecados, y los pecados que nosotros tenemos, esos son las manchas que tienen las ovejas, porque nosotros somos el rebaño, y cuando nosotros pecamos, nos queda una mancha, pero Dios la limpia, Porque cuando la limpia es que Él, Él perdona todos los pecados, y no deja, y Él, aunque vengan leones, el nuestro Pastor, Él siempre cuida de nosotros, Pero el diablo anda como el león rugiente, y no deja que el león rugiente lo engañe a usted, porque el león rugiente es el diablo, Dios es nuestro Pastor, el Salvador, Pero el león rugiente, pero el león rugiente está buscando a quien devorar, pero no, no se detenga, que el león rugiente lo, lo, lo haga, que usted, que a Él, Él lo devore a usted, Porque si Él lo devore a usted, su alma va a ir con Él, y Él quiere buscar almas para Él, pero no deje que eso pase, porque si eso pasa, usted cuando sea la venida de Cristo, se va a ir con el diablo, Porque si usted deja, usted deja que el diablo entre a su vida, el enemigo va a agarrar su alma, y no Dios, y después cuando sea la venida de Cristo, usted se va con el león rugiente, Porque si usted se va al león rugiente, es porque usted dejó que el enemigo, este, entra a su vida, pero si usted no deja eso, usted deja que Dios entre a su vida, Nuestro Salvador y el Pastor, Él, cuando sea la venida de Cristo, usted va a ir con Dios, este, allá, descansando con Dios, pasando calles de oro y mares de cristal, Pero no vaya a dejar que el león rugiente, Él lo haga devorar a usted, porque Él anda buscando más almas, porque si usted lo tenta al enemigo, no deje que eso pase, Porque si no, usted se va a ir con el león rugiente, el león rugiente es, cree que Él tiene todas las almas, pero no, Él no tiene todas las almas, pero Él no tiene todas las almas, Lo que lo tiene es nuestro Señor Jesucristo, porque si usted deja que nuestro Señor Jesucristo entre a su vida, nuestro Señor Jesucristo va a tener más almas que el enemigo, Y usted ore y el enemigo lo vea, el enemigo va a estar enojado con usted, si usted me ve a mí predicando, es porque lo hice por la honra y gloria de Dios, Aunque el enemigo esté enojado conmigo, pero yo sigo alabando, y yo nunca dejo que el león rugiente me devore, porque si no, si no me cuido yo, me voy con el diablo, pero no vaya a dejar que eso pase, Así hermanos y hermanas, les digo que no dejen que eso pase, porque si pasa eso, ustedes se van a ir con el león rugiente, y así, ustedes no dejen que el león rugiente pase sobre su vida, Porque si no, solo diga, sangre de Cristo tiene poder, porque si usted dice eso, el diablo se huye, huye más, y huye el enemigo, porque usted tiene que ir con los ancianos, y que dejen que ellos oren por usted, y después el enemigo huye más, Así les digo, que vayan con los ancianos, y que los ancianos oren por usted, y porque si no, el león rugiente lo barra a usted, y lo va a devorar, por eso les digo, en la sangre de Cristo que tiene poder, les digo, que no dejen que el león rugiente lo devoren a usted, Porque si usted deja eso, el diablo se va a ir con el diablo, al día de mañana, no dejen que eso pase, solo diga, la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene más poder del enemigo, y vaya con los ancianos, vaya, y fira oración, porque él, después con la fira oración de, el diablo huye. ¡Gracias!